Hola, 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 ¿qué estás haciendo? Bueno, pues acabamos de ver una película chingona, muy bonita, al parecer porque no me adormí, ¿verdad mi amay? Pese que haya durado menos, por eso le pregunté, pero no, un final inesperado. ¿Cómo se llama la película, mi amay? Alfa, si no la han mirado, súper recomendada, ¿verdad mi amay? Muy bonita. Pues ya mi amor, aquí está. Oiga, ¿va a traer el pinito o no? ¿Ya lo llevo en pantalla? Sí, pero ahí lo dejé mero arriba, porque nomás lo llevé para que estuviera aquí, despejado. Bueno, le voy a ayudar a mi amora a buscar el número y ahorita debemos saber si trae el pinito para medio empezarlo y acabarlo yo creo mañana. no, es temprano, son las 20 para las 5. Déjeme ver, mi amor, no da una con ese teléfono, ¿verdad que? Se ve bien oscuro. A ver. A ver. A lo oscuro. Bueno. Aquí estoy. Hola mi amay. Hola. ¿Qué va a hacer? A encuadrar esta vieja. Pues lo nuevo, la dejaste en la mitad. ¿A quién dejan así? A todo mundo. Andilí. A ver, es para arriba. No, no sé. ¿Es para arriba o es para abajo? Mmm, para donde quieras. Mi amor que no sabe quitar nada. ¿A qué no mi amay? No. Quítesela porque se le va a estar cayendo. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Presente el día de hoy. ¿Qué va a hacer mi amay? ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle las faldas a esta vieja. Sin manos y sin papas. ¿Te parece? ¿Sí? ¿No tiene manos? No, no tiene manos. Mi cabeza. Mi pies. Ok, vamos a ponerle las faldas. Vamos a comenzar. Así. Y voy a buscarle una blusa. ¿A mí? ¿Qué me pongo? A la chica. Venga chica, abre aquí. ¿Dónde la pongo? No se va a ver nada. Nada, nada. Nada, nada. Para hacer sorprise... Ya, ya. Ya. Para hacer sorprise... Este cupo... Esa está. ¿Dónde están? No sé. No sé. ¿No? Sí, mi amor. ¿Qué? El agua se rompió. Así estaba. ¿Sí prende? Sí, me dice que sí. A ver, enchúpalo. Enchúpalo. ¿Seguro? Venga. ¿Y ustedes también pensarían saber? Sí, pero no. ¿Pero que se puede traer la cámara? No, 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 no. Estamos tan ocupados con el lanzamiento que yo para Robinson Tech es prioridad la calidad de nuestros productos. ¿Me voy a estar agarrando? Sí, mi pareja perfecta no encuentra el pedadero amor, nada lo hará. Bien, deben regresar al programa para un seguimiento. Digamos a Mariano. Y no olviden traer a sus parejas perfectas. Me encantará conocerles. Igual. Fantástico. Esto me encantará al público. Estaremos atentos de este par de románticos. Robinson Tech. ¿Dónde están las caras con el chito al cerrado? Sí. Nos reuniremos con Buesa Robinson y la programadora Viviana para ver si el amor está en el aire. ¿Qué pensaba poniéndome en esa situación? ¿Qué pensaba poniéndome en esa situación? ¡Gracias! ¿Qué pensaba poniéndome en esaición? ¿Qué pensaba poniéndome en esa situación? YoIZ. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, hola. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video. Y pues ya pudieron ver todo el proceso. Les voy a poner en la cajita de información. Algunos enlaces de los videos anteriores. Gracias por ver el video. Ustedes lo verán en el video. Yo ahorita lo voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso lo harán en el video. Y eso lo harán en el día de mañana. Y pues nada, nos vemos. ¡Adiós!